Ya de mucho tiempo, se está comenzando a vivir en todo el país. Recientemente me decía el jefe estatal de Baja California, aquí en Baja California nunca se habían presentado quemas de vehículos y quemas de tienditas de la esquina, pero eso no se había presentado en muchos lugares del país, la violencia, la inseguridad, el terrorismo. Con datos oficiales, mujeres, ¿saben que hoy más que nunca hay feminicidios en la historia? Hombres y mujeres y jóvenes, ¿saben ustedes que nunca en la historia había más homicidios?